Miren, miren, miren como está funcionando, ya está funcionando Ya está funcionando, ya lo está Petty le ha sido capturado, tremendo Ah, te voy a apretar este y esta a la vez Ahí está, reconectando Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video De Pokémon GO Y sí, señoras y señores, ya tenemos Ya está acá la Pokémon GO Plus Plus Llegó por fin después de esperar Un mes entero Y bueno, voy a tener un video dedicado A este accesorio En este video lo único que voy a hacer va a ser el unboxing Y contar más o menos que, bueno, básicamente lo compré Por tienda mía, espectacular Sin ningún problema, llegó a la puerta De mi casa, se los aseguro, es la primera vez Que pido en ese lugar y todo de Dios Así que ahora vamos a hacer el respectivo Unboxing de esta pulserita Y posteriormente, por supuesto, en otro video En este video, no porque la tengo que testear Tengo que probar, pero ya tengo pensado algunas cositas Para hacer en un próximo video Haciéndole un análisis bastante intensivo A esta pulsera, a ver cómo funciona A ver qué tal, qué esto, qué lo otro Dónde se puede conseguir Si sos de Argentina, por supuesto Pues todo eso Vamos a ver en ese video No sé cuándo va a salir todavía No apresuren Así que vamos a proceder Haciéndole un unboxing Sin antes Agradecerles a todos ustedes Por supuesto Que están viendo el videito Muchísimas, muchísimas gracias El canal está creciendo Exponencialmente Me gusta mucho Y agradecerles a todos ustedes Por supuesto Por hacer todo esto posible Y vamos con el unboxing Gente, estoy muy manija Que hoy llegué a casa Y básicamente Era la hora destacada De Paras Y yo ya tenía el paquete acá Tenía unas ganas de abrirlo Impresionante Así que estoy muy contento Con esto Tengo muchísimas ganas de abrirlo Y bueno Me contuve Para ir a jugar la hora destacada Que por cierto Me fue bastante bien Grabé algo por ahí No sé si ya lo vieron O no lo vieron No sé qué video voy a subir primero La verdad Pero bueno Grabé algunas cositas Vamos a cortar acá El sticker este Sí, vamos a cortar todo Porque si no anda ¿A quién le reclamo? No vamos a un tonto Le voy a reclamar La gente Soy malísima Hacer un unboxing Esto no lo suelo hacer En mi canal Para la gente que es nueva No suelo hacer un unboxing En mi canal Tengo de hecho Dos unboxings nomás En mi canal Contando este Así que imagínense Desastre para el unboxing Bueno, a ver Tenemos Plástico por acá Cubridor Para la Go Plus Plástico Tiramos por acá Ahora no lo necesitamos Vamos a dejarla por acá De momento Ahí Por ahí Al costadito Y vamos a ver acá Que hay una bolsita Esta bolsita también Nada Una bolsita Y acá tenemos ¿Qué es esto? Esto es Ah, esto es un sticker Con mi dirección Etcétera, etcétera Así que acá En la caja ya no hay No hay más nada Lo dejamos por acá Hay el costadito Y ahora sí, gente Pasamos al plato fuerte Que es la Pokémon Go Plus Plus Y... Primera impresión, eh Ah, está muy bonita la caja Tenemos el Snorlax ahí La caja se siente bien Igual que la Pokémon Plus Que de hecho La caja de la Pokémon Plus La tengo guardada por ahí No sé exactamente dónde está No la busqué para este video Para hacer la comparación Pero bueno Abriéndola Vamos a ir a buscar la otra Vamos a despegarlo así A ver si lo puedo despegar Muy bien, muy bien Ahí se está despegando Perfecto Primero precinto fuera Vamos a sacar el otro Presintito Ahí está Le cuesta, eh Le tuve que haber cortado Con un cúter Pero no tengo cúter Entonces le sacamos esto Este también se lo vamos a sacar Ahí Exacto Le sacamos esto Y miren Ya se quiere abrir, gente Ya se quiere abrir por acá Vamos a abrirla Ahí despacito Abrimos por acá Abrimos por acá Oh, cajita con diseño De Pikachu Vamos a abrirlo por acá Así Le sacamos así Y ahí la tenemos Gente, mírenla Mírenla Esto lo dejamos por acá La Pokémon GO Plus Plus Es A ver Bastante grande, eh Abrimos por acá Que tenemos acá Tenemos Un clip Claro Esto es para colgar la pulsera Esto es para una Bueno, una cosita Para poner la pulsera Y llevarla Supongo que en una La muñeca O algo así Esto tenemos Un clip para Supongo que por acá Para ponerlo acá En esto En el buzo Algo así Y esto se debería de poder agarrar Por acá El culo O algo así No lo sé No lo sé No importa Eso no No es de nuestra incumbencia Ahora Lo único que tenemos que hacer ahora Es ver esto ¿Esto qué es? Ah, este es el cable USB Para cargarlo De Nintendo Ahí se llega A ver A ver Ahí Hace foco Hace foco Por favor No sé si se llega A ver Ahí dice Nintendo Vamos por acá Y ya está Esto por acá Esto por acá Y la bendita No Toqué Toqué ¿Qué hice? Toqué Toqué la pulsera No la quería tocar No la quería tocar No la quería tocar Pero parece como que está pegado ¿No? Vamos a sacar todo ¿Qué tenemos acá? Manual de instrucciones Gente Manual de instrucciones Pero bueno Creo que no es necesario Un manual de instrucciones Abrimos así Abrimos así Sacamos esto de acá Ahí está Gente Ahí la tengo Dejamos esto por acá de momento Mirenla Gente Qué linda que está Por favor Por favor Llegamos este plastiquito El acabado Está brutal Mirenla Miren el tamaño de mi mano Y miren el tamaño De la Pokeball Plus Pokeball Plus De la Pokemon Go Plus Plus Miren Observen eso Es una locura Es muy grande Pero es Es finita Y atrás también dice Nintendo De Pokemon Company Etcétera Etcétera Descubre mis manos Toda muriendo La gente Llego de laburar Hace un rato Acá Enfocan No enfoca La gente Bueno Pero dice Nintendo Pokemon Company Y algunas cositas Medinchina Blablabla Y todos los sellitos de seguridad En fin A ver Tenemos un USB por acá En USB-C Tenemos Esto que No sé qué es Creo que es como Una especie De speaker Que tiene Porque el Pokemon Go Plus Plus Tiene el speaker Tiene este botoncito Que es el indicador de batería Y no sé para qué más sirve Sinceramente No lo sé Vamos a ponerle esta por acá Para que quede Flamingo Flamingo Miren pasó Súper mega fácil Encima Tuki Ahí está Ahí tenemos El colgante O le podemos poner así También con esto No sé bien cómo voy a Voy a usar esto con esto Sinceramente De momento No se me ocurre nada Pero bueno Acá la tenemos Vamos a proceder A sincronizarlo Con el juego Me parece Para testear A ver qué onda Esto vamos a cerrarlo Si lo logro cerrar Claro está Esto va así Y esto va ¿Cómo va esto? Así Arriba Abajo ¿Cómo va esto, gente? ¿Cómo va esto? Gente, no tengo idea Cómo va Lo voy a dejar de acá De momento Y fue Y voy a sacar el teléfono No, no puedo sacar el teléfono Porque el teléfono Es este que están viendo Acá arriba Ese es el teléfono Así que no lo puedo No lo puedo sincronizar Ahora mismo, ¿no? Así que voy a proceder A agarrar el teléfono Y de paso voy a buscar La cajita De la Pokémon Go Plus Vieja Para hacer como la comparación ¿No? Básicamente Para ustedes es un segundito Para mí Serán unos minutos Vamos Bueno, gente Acá está Encontré la cajita Comparen el tamaño de cajas O sea, el tamaño de cajas Es bastante abismal Es bastante notorio Está bastante Más grande Vamos a dejarlas A ver en un lugar Donde se vean Acá se van a ver Miren ahí Se ven Se ven Se ven Se ven Acá tengo también La Pokémon Go Plus Y la Pokémon Go Plus Plus Estas son las diferencias De las dos O sea, miren el tamaño O sea, están las dos a la par Es extremadamente grande La Pokémon Go Plus Plus Pero está muy bella Me da hasta lástima Que se me rayó algo La tengo que poner en algún lado Para que no pase eso Así que bueno Vamos a proceder A sincronizarlo Ahora voy a abrir un juego Déjame un segundito Bueno, una vez estando En el juego Yo asumo Que se debe sincronizar Igual que la Pokémon Go Plus Normal Vamos a ver si este Shiny No lo es Vamos a ir a las opciones Vamos a ir a dispositivos Y servicios conectados Vamos a ir a dispositivos Y accesorios Y vamos a activar el Bluetooth Que no tengo activado Para empezar Y ahí tenemos Nuestra Go Plus Que la voy a desincronizar Vamos a sacarla ahí Y vamos a Tocar acá El botoncito Ahí se empieza A brillar Y vamos a ver Si me aparece acá Ahí apareció Ahí apareció No vinculado Tocamos ahí Buscando la Pokémon Go Plus Activar lanzamiento automático Activar Elegir automático De Pokémon Paradas Y acá podemos elegir La Pokémon Normal La Super O la Ultra Muy bien por ahí Activar los efectos De voz de Pikachu Sí Activar modo Reconexión rápida Sí Pokémon Go Plus Plus cuenta con ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Si no está activado Deberás de pulsar El botón principal De tu Pokémon Go Plus Para reconectarlo Ok ¿Se consincronizó? No sé si sincronizó Ahí Vamos de nuevo Por acá A ver Vamos a tocar acá Ahí estoy sincronizando Vamos a tirar esto para atrás Ha vibrado el coso ¿Quieres eliminar Este Pokémon Go Plus Plus Y tratar de vincularlo de nuevo? Sí Vincular Finalizar la vinculación La luz de tu Pokémon Go Plus Plus Debería ser de la luz blanca Es luz blanca Perfecto ¿Y qué pasa? No se ha podido desconectar Conectar el dispositivo Dispositivo No, Nintendo Switch No Conectado Pokémon Go Plus Vamos a tocar de nuevo El botón A ver qué onda No se ha podido desconectar El dispositivo Preferencias A ver Vamos a hacer una cosa entonces Vamos a ver si funciona Lo de Digamos De vincularlo Y volverlo a vincular Como pasa con la Pokémon Go Plus Normal Vamos a mantener apretado Si funciona igual No lo sé Sinceramente No A ver Vamos a seguir los pasos ¿No? Vamos a decir Cómo vincular Nuevo dispositivo Acceso Supongo que dice ahí Pulsar el botón principal De tu dispositivo Accesorio Para que el Pokémon Go Lo pueda detectar Ok Cuando tu dispositivo Aparezca en la lista De dispositivos disponibles Más arriba Seleccionándolo Para comenzar a vincularlo Ok Bueno Vamos a probar A ver qué onda Ahora Ahora esperemos que Funcione Dispositivos conectados Dispositivos y accesorios Vamos a tocar el botón Nuevamente Ahí apareció Pokémon Go Plus No vinculado Y debería de vincularse Así de una Ahí vibró Pokémon Go Plus Finalizar la vinculación Puso el botón principal Del botón No se ha podido conectar El dispositivo Conectando Pokémon Go Plus Ahí vibró Sí vincular Puso el botón principal Del botón lateral Al mismo tiempo Ah Te voy a apretar Este y esta a la vez Ahí está Reconectando Pikachu 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 hijo Miren, miren, miren Cómo está funcionando Ya está funcionando Ya está funcionando Ya lo está Peti ya se ha capturado Tremendo A ver Consigue recompensas Al registrar tu Pokémon Go Plus Pokémon Go Primero permite que tus datos De sueños se compartan Con Pokémon Go Si no aceptas los datos De hasta 8 sesiones De sueños Se registrarán de manera local En tu Pokémon Go Plus Plus Y permanecerán guardados En el dispositivo Hasta que se sobreescriban Con los datos De las nuevas sesiones De sueños Ok Vamos a sincronizarlo Porque voy a jugar Pokémon Sleep Dejé de jugarlo Porque me estaban dando muy mal Para los que me siguen en Twitter Que ahora bueno Se llama X Que no me gusta para nada Fui compartiendo ahí cositas Acá que dice A ver Cómo registrar tu sueño Antes de estar a dormir Comienza una nueva sesión de sueño Hazlo pulsando el botón principal De tu Pokémon Go Plus Plus Hasta que veas Una luz azul Parpadear una vez Tu Pokémon Go Plus Plus Debe estar vinculado Con Pokémon Go Pero no conectado En el momento Para que esto funcione Ok Cuando te despiertes Finaliza la sesión de sueño Hazlo pulsando El botón principal De tu Pokémon Go Plus Plus Hasta que veas Una luz multicolor Parpadear una vez Ok Comparte tus datos de sueño Con Pokémon Go Tras registrar tu sueño Abre Pokémon Go Y conecta tu Pokémon Go Plus Plus Para comenzar La transferencia De datos de sueño Las sesiones de sueño Deben durar Al menos 90 minutos Para poder registrarse Para poder registrarse Con tu Pokémon Go Plus Plus Esto ya lo sabíamos Activa el modo reconexión rápida Con el modo de reconexión rápida Activando puedes reconectar Tu Pokémon Go Plus Plus Cercano a tu dispositivo inteligente Pulsando el icono De Pokémon Go Plus Plus En el mapa O en opciones Si esta función Se encuentra desactivada Deberás pulsar el botón principal De tu Pokémon Go Plus Plus Para reconectarlo Igual que como funciona Digamos La Pokémon Go Plus Es que esto no tiene Reconexión automática Simplemente tienes que apretar el botón Tocar el loguito Y reconectar Manualmente Digamos Esto es prácticamente automático Puedes cambiar esto Más adelante En opciones Ok Acá dice Elige una hora De enredar las recompensas Por los estelares Corazón con el Pokémon compañero Pegatina Puedes obtener recompensas Registrando tu sueño Cuanto más duermas Más recompensas obtendrás También puedes elegir A qué hora recibir las recompensas Cada día Y vamos a recibir Yo me levanto aproximadamente Siete y media de la mañana Y podemos cambiar esto Más adelante en opciones Perfecto Eso me sirve Finalizar la configuración del sueño Ahora descansa un poco Asegúrate de activar Tu Pokémon Go Plus Plus Esta noche Cuando te vayas a dormir Perfecto Lo voy a hacer Y ya está gente Ya está vinculado Tenemos la reconexión rápida Activar el efecto de voz De Pikachu Identificar Pokémon cercanos Poké parada Notificación de intersección De inserción Perdón Compartir datos de sueño Etcétera Ya está Ya está todo listo Ya está vinculada Ya está lista Para salir A jugar a las calles Pero También tenemos La misioncita de Willow Que bueno ZZZ Que esta si la vamos a leer Porque esta es Una como bastante especial Perdón el buen Eji Estoy muy cansado Y he dormido poco Candela me dio Unos cuantos De sus famosos Granos de café E hice lo que Todo buen vecino haría Me hice un café Tom poeta Willow Por favor Willow Por favor Estaba delicioso Pero era demasiado fuerte Para mi gusto Y por qué no le pusiste Menos café Willow Si te lo hiciste vos papi Y no me pude dormir Hasta las tantas De la noche Anda a saber A qué vas a dormir Hasta las tantas De la noche No tenemos horario Dormir una buena cantidad De horas Es esencial Si quieres Que tu cerebro Funcione a la perfección Mi caso Cuando estoy cansado Se me suelen ocurrir Unas teorías Más estrafalarias Por eso no leemos La Willow Gente Por eso no lo leemos ¿Qué? ¿Quieres que te cuente alguna? Bueno Ahí va Pero que quede entre nosotros Si no Quédense tranquilos Quédate tranquilo Que acá Lo voy a ver yo Y no sé Miles que van a ver este video En algún cajón de mi mesa Hay un borrador De un artículo Que la titulé La aerodinámica De los diferentes gorros Que usa Pikachu Y está repleto de datos Te lo aseguro Pero no nos centremos en mí ¿Tú tienes alguna teoría Que quieras explorar? Sí, no ¿Por qué no me cuentas Después de un sueño reparador? Ahora no voy a dormir Willow Son las 8 de la noche Es muy temprano para dormir Pero en fin Acá tenemos Misión especial Dulces sueños Que pide Capturar 20 Pokémon Con las Poké Ball Usando la Pokémon Go Plus Plus Capturar 10 Pokémon Con Super Vals O Ultra Vals Usando la Pokémon Go Plus Plus Dar vueltas A 15 fotodiscos En Poké Parada Usando Pokémon Go Plus Plus Y registrar tu sueño Usando Pokémon Go Plus Plus Durante 7 días Son dos partes de la misión Así que Bastante bien De este lado Creo que no nos da nada No tenemos nada Y tenemos una recompensa Vamos a reclamarla Ya que estamos Vamos a ver ¿Qué nos da? Un peteliz También me voy a dejar ahí Después lo trapo No me incumbe ahora Y se terminaron El tema de De las exhibiciones Ya que estamos también Son las 8 de la noche En punto Quedé primero en 2 En 2 lugares Gente Miren esto En 2 lugares Que de primero Y en 1 que de segundo Muy bien Muy muy contento Reclamar recompensas A ver que nos dan 2.900 de polvo estelar 3 cebitos Una incubadora 6 cipollas Eso bueno Un trocito estrella Bien hoy soy de 1 Así que viene bien Ataque rápido Medio me Y 8.000 de experiencia Bastante bien Las recompensas Sinceramente Así que bueno gente Eso sería todo Muchísimas gracias A todos por ver el video Un like Se agradece Una compartida Muchísimo más Y espero que les haya gustado Este unboxing Que se me extendió Más de la cuenta Me parece Y nos vemos En el community day de Froakie Los espero a todos El domingo 13 En el parque Real Arabia Nos vemos Hasta el domingo Bye